Actor de televisión, teatro, cine y doblaje, Moisés Suárez ha recorrido los escenarios por más de 50 años, encarnando personajes entrañables como la pájara Peggy y el gato GC, o el diputado, Zindón, en la apuesta, la jaula de las locas, y desde luego, el emblemático Arturo López de la serie Vecinos. Cuando el actor platicó del entrañable personaje de la pájara Peggy, contó que se topó con el personaje cuando Humberto Navarro, productor de La Carabina de Ambrosio, creador de Peggy, le pidió sustituirlo. Sí que sí, de la vida y del amor. Nunca me imaginé que llegaría a estas alturas, ahora sí, que volara tan alto esta pájara, y yo le agradezco mucho al señor Humberto Navarro, que fue quien, además del productor del programa, fue quien me invitó a ser el personaje, y pues nunca me imaginé que hasta la fecha se ha recordado con mucho cariño, como acabas de decir, un personaje entrañable. De inmediato se trasladó al tiempo en que interpretó a otro personaje que se volvió referente en la televisión, el gato GC, imagen del canal XH GC, que lo llevó al público infantil. Tenía un fondo este personaje, porque GC era Guillermo Camarena, o mejor dicho, González Camarena, González Camarena, GC. Entonces era como una especie de homenaje al inventor de la televisión a color, de González Camarena, y además era un gato, porque era simbólicamente un vástago de un tigre, que así era conocido don Emilio Azcárraga, el tigre. Asimismo, Moisés se integró al elenco de los programas de Roberto Gómez Bolaños, de manera inesperada. De ahí, se fincó una relación que duró varios años en los que interpretó diversos personajes. Fue alguna ocasión a ver una obra de teatro, La ratonera de Agatha Christie, nos fue a felicitar después de la función, yo me acerqué a él, le dije, señor Gómez Bolaños, yo quiero trabajar con usted. Y él, con su sencillez que lo caracterizaba, me dice, es que tengo, pues sí tengo un papel, pero es muy chiquito. Dije, señor, quiero trabajar con usted. O sea, no le importa el papel, quiero trabajar con usted. Bueno, en dos semanas te hablo para que pases a recoger tu libreto. Con muchísimo gusto, señor. Y desde ahí en adelante, pues trabajé con él en el programa, en su programa, haciendo diferentes personajes, y naturalmente, 11 y 12. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! iem character 2 Gracias.